estás pensando en regalar una laptop para navidad varias personas no sólo piensan adquirir una portátil sino que también éstas cumplan con sus objetivos como poder abrir programas de diseño jugar que otro juego etcétera hola mi nombre es romel y esta es la review final de la nenovo think book plus sobre el diseño la laptop está compuesta por dos pantallas aunque no lo creas la lenovo think plus trae en primer lugar un chasis compuesto por plástico y aluminio y en su interior tenemos un teclado con retroiluminación así como un mousepad bastante grande a sus laterales obtenemos varios puertos entre los que se encuentran un usb tipo normal un hdmi un puerto hubo ya 3.52 puertos usb tipo c thunderbolt creo que todos estos componentes están bien implementados tenden su ubicación como utilidad por otro lado algo que me ha gustado bastante su sistema de seguridad la laptop tiene un botón donde puedes configurar tu huella dactilar y así desbloquear el equipo sin necesidad de introducir una contraseña ya en la zona baja ubicamos una serie de parlantes estudiados por harman y que le brindan al equipo una sensación de 360 grados eso sí siempre y cuando se encuentre bien posicionada o todos esos detalles resultarán aplanados la pantalla principal es de 13.3 pulgadas y está compuesta por unos biseles bastante delgados en donde también se alberga la cámara para las ahora tan comunes teleconferencias asimismo ya mudándonos a la zona exterior tenemos otra pantalla de 10 pulgadas esta es monocroma y tiene biseles mucho más gruesos entre algunos detalles que no debemos perder de vista es que la laptop con la segunda pantalla es un poquito más gruesa que las portátiles normales esta tiene una estructura de 308 x 217 x 17.4 milímetros y pesa alrededor de los 1.4 kilogramos sobre la pantalla como ya había adelantado la pantalla de la lenovo teambook plus es de 13.3 pulgadas viene con una resolución bastante definida de 2560 x 1600 píxeles ips esto ofrece cierto grado de contrasez a las imágenes que puedes observar ya sea cuando estés diseñando o simplemente esté disfrutando de alguna serie de netflix por alguna en la plataforma de youtube del laptop que es de segunda generación cuenta con un brillo que alcanza los 400 nits lo que posiblemente tenga ciertas pérdidas si es que deseas laborar a la luz del sol en plena playa por verano aunque la iluminación puede generar cierto desgaste de energía es más que suficiente si es que trabajas dentro de una oficina o en tu cuarto para ello te aconsejamos evitar colocarla en contraluz o habrá cierto reflejo necesario en la display por otro lado esta no es táctil a diferencia de la pantalla externa de 10.8 pulgadas y que tiene una resolución de full hd en ella es posible trabajar los trazos con su espén que trae dentro de la caja y hasta editar o leer textos eso sí si cuentas con varios archivos en microsoft office estos deberán pasarse a pdf para que sean leídos por la pantalla externa si bien es un atractivo bastante útil y que puedas leer todos los documentos que ese es en la pantalla externa puede que no la termine de usar en su totalidad ya que el desempeño en el laptop se encuentra en su interior lo que sí he notado es que la display monocroma suele ser un poco más lenta de lo normal al realizar las actividades y deberás pulsar hasta dos veces una opción para su reacción sobre el procesador y rendimiento la pantalla interna y sus componentes hacen que esta laptop no se pierdan en la gran cantidad de opciones que tenemos la lenovo sting book plus viene con un procesador intel core i5 todo ello fusionado con una memoria ram de 16 gb y 512 gb de almacenamiento interno la laptop se desenvolve bien cuando utilizas programas de diseño como es el caso de photoshop así como define bien en el caso te guste realizar o editar vídeos dentro de premiere si bien la laptop es para el oficino del teletrabajo la lenovo sting book plus no es una computadora gamer aunque eso no le exime de que puedas utilizar algún que otro juego como es el caso de fortnite donde los gráficos se desenvuelven de manera uniforme y sin retrasos no hemos tenido dificultades en su desempeño más los programas marcaban la diferencia por su rapidez aunque tuve algunos problemas de configuración en el teclado no sé si esto sea parte del nuevo sting book plus pero como presionaba la tecla control el volumen se apagaba siendo molestoso al momento de usar combinaciones como control b o control c sobre la batería uno de los detalles que quizá te guste es la batería de la denovo sting book plus que es de 65 watts lo que le permite tener encendido el dispositivo sin usar cables alrededor de las 6 horas en promedio en caso tengas que usarla para juegos o pasarte una maratón completa de tu serie favorita la laptop puede llegar a rendir entre las 3 a 4 horas aproximadamente eso sí debes tener en cuenta que la pantalla externa puede generar cierto drenaje aunque no se use por otro lado en el tema del sistema de carga la lenovo sting book plus puede estar lista en una hora y media dejándola reposar mientras recarga energías así que tengo en cuenta en conclusión la lenovo sting book plus es una laptop lista para realizar trabajos de oficina abrir programas de diseño así como jugar uno que otro juego su pantalla externa está bien implementada pero siento que es bastante limitada y sufra retrasos que terminan por desencantar por otro lado la batería en conjunto es uno de los puntos bastante fortalecidos aunque no lo mejor habrá manera de apagar la pantalla externa si te gustó esta review de la lenovo sting book plus dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima